Está muriendo mucha gente, y hay 800 muertos en España, 18.000 infectados, que no estás hablando de... No, es que hay 20, ya está controlado, coño, mira China, tío, o sea, Italia ya ha muerto más gente en Italia que en China. Chavales, hay que espabilar, yo me quedo en casa, pero es que aunque no me lo obligaran, me quedaría en casa, coño, pongamos nuestro granito de arena, porque es que la situación no es buena. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que tengan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club, skin geniales para todos. A ver, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hace ya bastante tiempo que no grabo un vídeo, a pesar de que en el canal seguís viendo cómo sigo subiendo vídeos. Resulta que el fondo ha cambiado, estoy grabando ahora mismo con cosas que tenía antiguas, cosas que está utilizando Mari, no es mi setup y es que está habiendo serios problemas en Andorra, en España y como se sabe ya en el mundo en general, por este ataque, esta pandemia, esto que está empezando a ser, bueno, ya es a nivel mundial. Pero bueno, quería aprovechar este vídeo, aparte de abrir unas cuantas cajas muy sexys que tengo, no estoy con mi ratón, no estoy con mi teclado, no estoy con mi pantalla, no estoy con mi cam, no estoy con el micro. Así que supongo que ni con el foco, ni con el fondo, ni con nada. Este vídeo es un vídeo improvisado, se me han acabado los vídeos a pesar de que había adelantado 10 días en vídeo, lo que hace un total de 20 vídeos. Y sobre todo, esto lo notáis no en el canal, sino en los directos de Twitch, que llevo unos cuantos días sin hacer directo, y es porque no tengo nada mío, es como... ¡Fuck! ¿Qué está ocurriendo? En primer lugar, introducción del vídeo. Vamos a ver una serie de cápsulas. Estas cápsulas son actualmente las cápsulas más caras de pegatinas de la comunidad, donde podemos encontrar la pegatina de Corona. Como siempre digo, y siempre que hago un vídeo de este estilo, me mola hacer alguna opinión de cajas. Y quería abrir también cajas de guantes, que tengo un total de 12 o 13, donde podemos conseguir, por supuesto, los guantes. A ver, en primer lugar hice un pedido a una página bastante conocida en España, el día 5 de marzo, de esto hace 15 días, ya que estamos a día de hoy 20, cuando veáis este vídeo seguramente sea 21, incluso 22. Así que por redes sociales os habré explicado el cómo va todo. Hemos hecho un viaje, hemos hecho un viaje desde Andorra a Málaga, como sabéis, para los latinoamericanos que veis mi canal, seguramente no estéis a la orden del día de todo lo que está pasando, pero os lo voy a resumir en la gravedad del asunto. No puedes viajar a no ser de que sea certificado por cualquier razón. Y en razón principal el trabajo no es, puesto que yo puedo trabajar en casa, soy residente en Andorra, pero mi mujer o mi pareja o mi novia sigue siendo española, ha trabajado en España, y sobre todo queremos tener al niño en España, no por la sanidad pública, como mucha gente dice, de que me voy a aprovechar de ello, no, mi novia es española, ha trabajado toda su vida en España, más que nada porque tenemos aquí a los padres de Mari, con los cuales llevamos tres días sin podernos ver, a pesar de que viven en el piso de abajo, es un charín de pendiente de todo el mundo, tienen una edad, como todos los padres, de personas de 30 años, y el tema del coronavirus se está afectando tanto que no les he podido dar ni un abrazo ni un beso, y yo soy su yerno, no soy su hija, en el caso de Mari, así que estamos respetando por la medida de todo lo posible esta pandemia, esta peligrosidad de enfermedad, de virus que se está contagiando a todo el mundo. Los latinoamericanos, de verdad, espero que toméis las medidas, espero que el gobierno tome las medidas previas a que lleguen. Ya sabemos que hay algún infectado, tanto en México, en Argentina, también sé que hay alguno en Colombia, es decir, está llegando a nivel mundial. Yo voy a empezar a abrir cajas mientras sigo hablando del tema, porque me parece un tema bastante curioso y bastante peculiar. El primer problema que tuvimos nosotros es que casi no nos dejan salir de Andorra, porque como yo soy residente, pues yo me debía de quedar, y Mari se tenía que ir sola. Entonces, por suerte, teníamos un justificante del ginecólogo, el cual nos lleva a nosotros, es una mujer bastante maja, y nos hizo un justificante para evitar este problema, el problema de llegar a la aduana y que te dijera, no, mira, no puedes salir, no puedes. Pero con ese justificante, como es un personal médico, pues nos dijo que teníamos el permiso para cruzar las fronteras. En España no nos pusieron ningún tipo de pega al entrar en España. La verdad es que me sorprendió, que al salir de Andorra, pues no es la pena, y al entrar en España no. Andorra no da miedo. De momento está todo bastante, la última vez que lo miré eran 14 infectados, una población de 100.000 personas en Poma Andorra, más o menos. Está bastante controlado, se está llevando bastante a cabo, la habitación es de tranquilidad, a una farmacia no puedes entrar porque sí, tienes que tener algún tipo de lógica aplastante, no hay gente dentro a lo loco, yo bueno, fui a la farmacia, había una cola afuera, con separación de métodos que estipulan para no tener este virus, para no contraerlo. En primer lugar, no tenemos síntomas de coronavirus, Marí tampoco, hemos estado con mucha gente por obligación, las carreteras de España ya es otro rollo, no se han cerrado los transportes, tiene que seguir comiendo, hay empresas que tienen que seguir trabajando, los trabajos secundarios, sí que es verdad que los han cancelado, y actualmente yo estoy pidiendo todo por internet, desde las comidas, como la comida de los gatos, como absolutamente todo, no salgo de casa para nada, excepto para tirar basura. Por suerte vivimos en el cabello, por supuesto, sí que puedo tomar el aire, pero es horrible el ver todo lo que está pasando en este país, con la coña que a día de hoy todavía se está llevando, cuando yo tengo a mis suegros, cuando Marí tiene a sus suegras delante, no le podemos dar ni un beso ni un abrazo, porque obviamente son personas que se pueden contagiar y como digo, igual que mis padres, igual que los padres de cualquier persona de 30 años, el tener ya una edad y contagiar este virus, ya se sabe lo que puede llevar. Entonces, estamos tomando todas las medidas que se deben de tener, vamos a ser papas, tenemos ginecólogo el día 1, lo que quiere decir que desde el día 1, otra vez vuelta a mantenernos alejados de sus padres, y cuando digo alejados, es no acercarnos dos metros, hablar a mucha distancia, guantes en caso de que me tengan que dar algo, y son dos semanas, otra vez desde el día 1, es decir, llegamos aquí sobre el día 13, 14, 15, no, o sea, ahora mismo, ya llevamos como una semana juntos, sin podernos ver, entre comillas, y el día 1, que ya es cuando se nos habrá pasado la incubación de los huevos, que son 10 días, más los 14 días de periodo de muerte de todos los virus, que supone que en 14 días ya has pasado el virus completamente, o supuestamente lo que dicen, llega el día 1, y eso, tal vez, vamos al hospital, que es el foco principal de infectados, y, pues, vamos a tener que estar otras dos semanas, rezando por favor que no lo coja mal, con el niño embarazado, porque se puede poner muy mala, no puede tomar medicamentos, y en caso de que pase eso, tienen que hacer la cesárea instantánea, más que nada, porque si Mari está muy mal, el bebé está muy mal, Mari no puede tomar medicamentos, para sobrellevar el virus, así que está una situación delicada, ¿cuál es el problema actual? Que yo tengo referente a lo laboral, a lo personal, es lo que estamos haciendo todos, por suerte yo tengo el trabajo en casa, por suerte mis suegros están aquí en casa, mis padres también, mis padres también en general, y desde aquí ya mandar apoyo a todas esas personas, que han perdido a sus familias queridos, mayores, ya hay algún muerto joven, entonces, yo ahora mismo no os puedo aportar mucho, para que nos quedemos en casa, porque como os digo, no tengo ni siquiera lo de trabajo, no tengo ni siquiera para hacer un directo, el internet ahora mismo tampoco va muy bien, porque se está colapsando, por cierto, empezamos con la apertura, de las cápsulas de pegatinas, como veis no llevo ni los cascos, no puedo hacer nada, hice un pedido el día 5 de marzo, o 4 de marzo, ese pedido llegaba el 12 de marzo, si tenéis la duda de ese pedido, era un ordenador, eran dos pantallas, era absolutamente un setup completo, me gasté bastante dinero, porque es mi trabajo, y coño, lo necesito aquí, más que nada porque en el coche, no podemos bajarnos todo mi trabajo, porque a la vuelta, me voy con un bebé, que tendrá 4 o 5 meses máximo, y ocupa mucho, el carrito, la bañera, todo lo del bebé, ropa, más, por supuesto, el niño, entonces en el coche no nos cabía todo, y dije, mira, prefiero no llevarme nada, y que luego se tenga que quedar allí por obligado, me compro todo allí, y se acabó, cuando me vuelvo otra vez para Andorra, a los 5 o 6 meses, porque tengo que estar 6 meses en Andorra, mínimo al año, pues, lo que voy a hacer es tener allí mi setup, ¿qué ha pasado? El día 12 tenía que haber llegado, por favor, que me caiga la corona, hablando de la vida es bella, y espero que se esté grabando todo, porque claro, uy, la banana, no me ha llegado nada, no me ha llegado nada, estoy hablando con ellos, obviamente, a muchos, a pesar de que penséis que es por el tema del coronavirus, no es por el coronavirus, es simplemente porque ha habido una especie de fallos y problemas con el pedido, casi que se vaya alargando, ya hoy es la cuarta vez que llamo, había un problema con el pedido, sigo intentándolo solucionar, y que no hay manera macho, que no hay manera, que no llega, así que chavales, yo vídeos, puedo seguir grabando, las ganas ahora mismo, y os voy a ser honesto de grabar, estando aquí, estamos sin ni siquiera cascos, me limita mucho, o sea, os puedo grabar un blog, para entreteneros, pero no es el contenido principal, os puedo grabar, un skin clap, porque no necesito cascos, pero lo que es jugar sin cascos, ya sabemos todos lo que conlleva, o sea, es un 0%, no puedo escuchar nada, es lamentable, y tampoco, puedo pedir algo, que llegue antes que mi propio pedido, porque, ojo, ay, si llego a ser algo, ¿cuánto cuesta esto? Y ese es el problema principal, como os digo, fuera coñas, en España ya se están tomando medidas muy drásticas, muy gordas, ¿cuánto cuesta esto? 5 pavos, tío, menos que la cápsula, es que esto es la hostia, macho. Y yo voy a seguir así, hasta el día 1, no tengo la obligación de salir, que ojo, tampoco sé si me van a dejar acompañar a Mari, porque el último ginecólogo que tuvimos en Andorra, fue el día 18 de marzo, y ya no me dejaron ir con ella, no lo critico, es completamente comprensible, y apoyo esa decisión, porque lo único que podemos conseguir con eso, aparte de que yo me informe de cómo está el bebé, verlo, que también me hace ilusión, y todo esto, es de que yo pueda contraer el virus allí, ¿y qué consigo yo contrayendo el virus? Pues nada, si alguien se tiene que exponer, es la persona que esté obligada a hacer algo, y en este caso Mari tenga que hacer las revisiones, así que yo, por mí, la acompañaría, pero luego lo pienso y digo, qué malo para acompañarla al lado. Y nada, ese es el problema actual, estoy viendo esto, ahora mismo aquí, siempre tengo dos pantallas para comprobar que se sigue grabando, tengo otra pantalla para comprobar que, tanto el juego como la cam, pues eso, se siguen viendo, ahora mismo estoy grabando a ciegas, como en el año 2012, cuando empecé, que grababa con un portátil, y ya está, suelte, ¿no? Si no se graba, pues nada, se chapa y se graba otro, el problema es que el único dinero que tenía en Steam, era este, me la he jugado a grabarme este opening, que por cierto, tenía unas cápsulas de pegatinas, que invertí en ellas, y las estoy abriendo, porque no puedo vender objetos, ya que me cambié de móvil, es que se me han juntado tantas cosas, que es como, qué asco. Así que latinoamericanos, desde aquí ya os digo, hacer caso a las autoridades, no os habláis de casa, porque ya no es por vosotros, a estas alturas, ya no salgo a la calle, no solamente por lo que te dicen las autoridades, es porque si yo salgo y contagio el virus, voy a tener yo el virus, y lo voy a pasar muy mal, pero el problema no es que tú lo pases, porque al fin y al cabo, somos personas jóvenes, que ya se ha demostrado, que también afecta a los jóvenes, somos personas jóvenes, sanas, que supuestamente este virus, no nos va a llevar a hincar el pico, no nos va a meter bajo tierra, el problema es tú, ¿a quién se lo vas a contagiar? Porque si, tú quieres mucho a tus abuelos, no salgas, y cuando estés confirmado y seguro, de que tú no tienes el virus, estate con tus abuelos, ¿qué quieres a tus padres? No salgas, hazlo por ellos, y ya habiendo acabado con el hotel, nuestro viaje, eran 11 horas en coche, desde Málaga a Andorra, siempre que yo hacía este viaje con Mari, parábamos 3-4 veces, que es habitualmente lo normal, paras cada 2-3 horas, para hacer una pequeña parada, para echar una meada, para comer un poco, se nos acabó, ¿qué hemos hecho en este viaje? Lo primero, no hemos encontrado nada abierto, porque obviamente, no hay nada abierto, lo segundo, aunque lo hubiéramos encontrado, tampoco habríamos entrado, ni a comer, ni a mear, meamos una vez en la calle, policía, multenme, todo cerrado, que me meo en el coche, no puedo, entonces hicimos una parada, para mear, en 10 horas, y no paramos más, ¿qué comimos? El día previo, fuimos a una panadería, con los guantecitos, no había máscara, porque en Andorra, se han acabado las máscaras, compramos dos barras de pan, y lo que teníamos en la nevera, que era jamón de llor, y queso, pues nada, bocata de jamón de llor y queso, hicimos tres horas, desde las 10 de la mañana, hasta las una y media más o menos, del tirón, paramos, para comer, o sea, repostar, llenar el coche de gasolina, y del tirón, ocho horas sin parar, ¿es ilegal? Claro que es ilegal, ¿dónde me paro? ¿Qué me paro? ¿En mitad de la autovía, en el primer desvío que haya, y me pongo a mirar al cielo, o echar otra meada en la calle, que es ilegal? No sé, la situación actual es jodida, yo os lo digo, es jodida, he estado en Andorra, he visto la evolución de un país, que no era muy contagiado, a ver, las primeras, pautas que ha puesto el gobierno, de esto no se hace, esto no se hace, el último día que yo me fui de Andorra, de verdad Andorra, deshabitada, parecía el típico pueblo de 20 habitantes, veías coches de policía, alguna ambulancia, y poco más, los parkings, estaban completamente vacíos, literalmente, vacíos, luego llegas a Andorra, y una cantidad de transporte, que desde aquí, todo mi ánimo, y lo digo honestamente, todo mi ánimo a la gente, que por obligación, tiene que seguir trabajando, ya no solo los médicos, que obviamente son los que más expuestos están, mi madre es médico, mi madre sigue trabajando, mi madre es completamente abierta, a pillar el virus, no es que esté completamente abierta, es que ella da por hecho, que lo va a acabar pillando, y es que es completamente normal, y coño, yo lo pienso y digo, joder, pongo un tuit, que esto también toca la polla, pongo un tuit, porque mi madre es médico, y mi madre está sufriendo esto, y mi padre también, se lo pueden pegar, y mi madre, tengo dos abuelas, una de 98, y otra de 97 años, que son muy mayores, que no les queda mucho tiempo de vida, y mi madre no va a visitarlas, por no poderlas infectar, y acabar con ellas antes, pongo un tuit, diciendo, oye, muchísimo ánimo, a todo el personal, de los hospitales, que a día de hoy, siguen trabajando, exponiéndose, tío, tú te crees que la contestación, a pesar de que tengan razón o no, sea, oh, porque, y los que trabajan, en una tienda de comida, también lo entiendo, también lo entiendo, pero es necesario, de verdad, en vez de ánimo, en vez de cualquier mierda, tío, te vas, cada uno tiramos a lo nuestro, eso es así, y yo pensé en los médicos, al igual que pienso en el transportista, que vi, que le tuve que dar jamón de llor, porque no tenía comida, ni podía comprar comida, le di jamón de llor, no tenía otra cosa, toma, una, una, una bandeja de jamón de llor, no sé si tiene el coronavirus, pero yo no sé si lo tengo, pero yo te la doy, te estás muriendo de hambre, y comen latas, transportistas, que llevan camiones durante horas, comen latas, que tengáis mucho cuidado, chavales, que yo voy a intentar, ir solucionando mis problemas, referente a laborales, para poder seguir, trayendo contenido, y que se os haga, entre comillas, más fácil, el estar en casa, sobre todo españoles, manteneros en casa, no lo hagáis por vosotros, hacerlos por vuestros seres queridos, no te juntes con tu colega, porque tu colega, el puede tenerlo, o se lo puedes pegar tú a él, y ese se lo puede pegar a sus abuelos, y palman, de verdad, que palman, que muere la gente, está muriendo mucha gente, y hay 800 muertos en España, 18.000 infectados, que no estás hablando de, no, es que hay 20, ya está controlado, coño, mira China, tío, o sea, Italia ya ha muerto más gente, en Italia que en China, chavales, hay que espabilar, yo me quedo en casa, pero es que aunque no me lo obligaran, ¿qué pasa, coño? Pongamos nuestro granito de arena, porque es que, la situación no es buena, y como digo, no por mí, no por mí, yo salgo y lo pillo, y bueno, se lo voy a pegar a Mari, Mari embarazada, a un bebé de alto riesgo, que puede, no de alto riesgo el embarazo, pero ella sí que está ahora mismo en alto riesgo, porque si lo contagia, no le afecta a Solaya, le afecta al bebé, que el bebé se pone mal, hay que hacer cesárea, hay que cortarla como un jabato, y sus padres, hacerlo por la gente que queréis, coño, que es que luego veo subnormales, fumándose pitillos en un banco juntos, vete a tu puta casa, y fúmate el cigarro en la ventana, que como mucho te vas a morir tú, es que es increíble, para que me voy indignado, llevo unos días jodido, de ver la situación actual, de ver todos los días las noticias, de ser una persona que trabaja en casa, y que tiene esa suerte, y no he hecho la culpa al pedido, que no me ha llegado, ni mucho menos, he hecho la culpa en general a España, que mal se está haciendo, de verdad, no hay ni mascarillas, tío, para la gente, ni putas mascarillas, pero es normal que se hayan consumido, los que no tenemos la obligación de salir, no salgáis, joderos en casa como todo el mundo, 14 días, se aguanta, pim pam pum, y se acabó el virus, nada, aquí subnormales, que siguen saliendo, increíble, nos vemos, adiós, como se me haría este vídeo, chico, es que tengo una impotencia por dentro, que puto flipas, tío. ¡Suscríbete al canal!